El cambio climático está afectado a todos los países del mundo, por ejemplo a Australia, con incendios muy potentes que han acabado con mucha flora y fauna de la región. África sufre constantes incendios por culpa del clima, que es muy caloroso y seco. Esto, a su vez, provoca una gran pérdida del ecosistema. En Irlandia no se destacan los incendios, pero el hielo total está disminuyendo considerablemente. Aquí se puede apreciar una ciudad industrializada, con problemas de contaminación, con las fábricas y coches que envían continuo y excesivo CO2 a la atmósfera. Para revertir esta situación, tendríamos que suprimir el exceso de CO2 y tener una ciudad más sostenible. Esta es la Tierra actualmente, pero si no frenamos este despropósito de estilo de vida, acabaremos con este modelo astral que nada se merece el mundo. Frena esto. ¿Acaso quieres que tu vida sea un infierno? ¡Suscríbete al canal!